hola creadoras y creadores el día de hoy te explico cómo trazar las diferentes copas de las mangas la primera opción es con el sisómetro lo vamos a tomar y lo vamos a ubicar sobre la horizontal de la letra CH y la vertical HI giramos y vamos a marcar desde el punto D hasta la línea de color sin sobrepasar le damos vuelta al sisómetro y marcamos desde el punto D hasta la otra línea de color vamos a suavizar el ángulo que se forma en la línea de para que quede una línea continua y vamos a unir el punto F hasta la línea de color de la manera como te muestro de esta manera nos queda marcada la copa de la manga con la regla de sisómetro la segunda opción es el curvígrafo lo vamos a ubicar sobre la horizontal del punto CH y vamos a marcar hasta la línea de color lo giramos y marcamos el punto D hasta la línea de color lo giramos y del punto D hasta la línea de color donde está la letra J y vamos a tomarlo de la siguiente manera y unimos el punto F hasta la línea de color la siguiente opción es la regla de curva francesa que es muy parecida al curvígrafo vamos a ubicar y vamos a marcar desde la línea de color hasta el punto C giramos la regla y marcamos el punto D hasta la línea de color en todas las opciones es muy importante que termines de unir con recta estos dos puntos giramos la regla y vamos a marcar del punto D hasta la línea de color del punto J y suavizamos el punto D ahora giramos la regla de esta manera y unimos el punto F hasta la línea de color de la letra K y también vamos a terminar de unir los puntos que faltan en la línea recta espero que este vídeo te haya gustado y te invito a seguirme en mis otras redes sociales